No, yo le pregunto algo que me llegó de Federico, que quisiera que me lo confirmes. Les pido a todas que no se enojen nada más. No, no, no. Porque ya las veo saltar, dejen contarme la cosa porque se van a irritar un poquito. De a poquito. Matías de Federico estaría saliendo con una chica que no tiene nada de malo. No, obvio. ¿Alguien del medio? ¿Es del medio? No es del medio. No es del medio. Sería peor el tema. ¿Es peor? ¿Cómo peor? Porque es una mamá del colegio de las nenas. A la típica. Una mamá típico. Yo lo primero que dije es típico. Es el lugar de Levante. Porque ayer él me llama para preguntar de mi dos ex. ¿Cómo llegó a eso? No sé, porque a la puerta del colegio no va nunca. Y que fue a buscar la arena todos los días. Ayer como no la había Cintia le hice el inventario. Baclini de Federico. Bueno, una chica de nombre, si no me equivoco, Agustina. Otra Agustina encima que es grasa. Agustina, Agustina. ¿La conocés a la tal Agustina? No solo la conozco, sino que era... ¿Amiga? O sea, amiga venía a mi casa a tomar mate. He hablado mil veces de los divorcios. O sea, que se la levantó en tu hogar. Y la hija de ella es la mejor amiga de mis hijas. O sea, es tremendo. Que a ver, no está mal que el pibe... Perdón, ¿si él va a buscar a las niñas al colegio? No, no entiendo cómo, porque no va nunca. No fue nunca al colegio. Algún día pasó y levantó ahí. Vamos en pandemia. Esto viene igual hace rato. Pero la conocés a la época de la época de tomar el día de tu casa, entonces. Te voy a contar algo muy loco. Un día ella estaba en mi casa, que fue cuando yo empecé a sospechar. Ella estaba en mi casa tomando mate. Las chicas jugando antes de la pandemia. Quiero aclararlo. Mate, mate, relogeaba. O sea, hace rato. Y yo después desestimé, porque me llegaron fotos de él con una rubia muy voluptuosa en un cine, en el pueblo de él. Dije, desestimé. Sí, adelante, Federico. ¿Qué le ven? No te puedo dar mi opinión, porque... No todo es el aspecto. ¿Se levantó semejante bomba? Algo debe tener. Todavía me estoy preguntando cómo. Pero bueno, más allá de los chistes, que es un chiste, porque después él te empieza a barrear por Twitter. No, chicos, pero siempre hay un roto para un descosido. Si no, las mujeres feas. Bueno, no. Obvio. Bueno, cuestión. Estábamos en mi casa y ella se puso nerviosa porque estaba como medio en tole tole con el marido. Nosotros estábamos en charla, tipo, íntima que contamos de nuestro divorcio. Porque aparte del grupo hay una abogada y todo esto que siempre hablamos de nuestro divorcio, de los quilombos. Son cinco mamás de ese grupo y cinco de nosotros. Sí, con mi vieja estábamos tomando mate, ella, la chico. Radarizando todo. Y dice, perdí la alianza, perdí la alianza. A la semana viene una de mis hijas y me dice, estaba, bueno, esta chica bañándose en la casa de papá porque se le rompió el agua. ¿Qué? A la semana. Claro. Y yo ahí empecé a estar cabos. ¿Y cómo llegó a la casa de papá? ¿Dónde vive? Porque se le rompió el agua. Sí. En el mismo barrio. Pero imaginate que somos 70 mamás, tiene una enfrente. De hecho, vive una compañera enfrente. ¿Qué le pedís al marido? Pará, yo ahí dije, pará. Y ahí levanto el teléfono y le digo, escúchame, vos estás saliendo con Agustina, pero no porque me importe, porque hay un proceso en que nuestras hijas son mejores amigas. Son hermanastras. No, son hermanastras ahora. Ay, no. Y ahora hay que explicarle que pasan de ser amiguitas a familia, hermanastras. Pará, pero ¿eso cuándo fue que hablaste con él? Esto fue hace bocha. Pero después les estimé por las fotos que me llegaban de los seguidores. Ah, porque por ahí realmente se había ido a bañar porque no tenía agua. Claro, pero el lunes viene la nena y me dice, yo jodiendo, porque duermo en un colchón ¿es la nueva novia de papá? Claro. Y me dice, no, con la mamá de... Claro, porque ella la conoce. Con la mamá... Ah. Dije, pará, chicos. Antes de que... Los chicos resuelven todo más fácil. Ah, no. No podés dormir con una mina y tu hija. No, porque... Me parece que es un tema que él puede salir con quien quiera, es libre, salir con quien quiera, pero esto, primero la mina cero código, jamás le llamó. Sí, llamarte, ¿no? Jamás. Charlar un rato. Hay que tener que te llamen para avisarte. Sí, porque hay algo así que son amigas. Ay, chico, por favor. Sí, pero no por él. Igual, ahora te va a explotar el chat de mami. El que te caga nunca te avisa. No, no, pero no por él. Pero pará, porque es un pensamiento básico, no por él. No, no es básico, es la realidad. No, mi vida. O sea, si vos, si nuestras hijas son amigas, si vos venís a tomar más de mi casa, si hay una relación, eso está autorizado a levantar a mis hijas del colegio si a mí me pasa algo para que te entiendan la intimidad. Pero no te lo iba a decir. No, hay mujeres que sí, te da igual. Sí, disculpa, una cosa, pará, perdón, una cosa es que él quiera tener un tachangó con una minita o una madre del colegio. Claro, él puede hacer lo que quiera. Ahora, si vos metés a tus hijas en la cama, con quien sea, no importa si es la madre o una compañera del colegio, o sea, estás hablando de una relación que se supone, que se supone, va en serio, por lo menos arranca para hacer algo serio, porque la verdad es que es para matarlo a este pibe. Es para matarlo. O sea, con cada mina que sea jueza, va a meter a las hijas a dormir en la cama. Pero la mamá de la compañera, vos le tenés que explicar. Bueno, mi vida, yo me enamoré de ella y ahora somos pareja, hay un proceso que le tenés que explicar. Igual, Karina, a Cintia le importan tres pitos de Federico, no es el caso Pampita, la china que peleaban. Yo mañana, yo no, cualquiera, conoce a Federico y por ahí le decís que ya estás saliendo de Federico. Me encantaría, Karina, pareja. No te veo, no te veo. No, yo no. Pero ¿y ahora qué pasó? Igual, el que tiene, discúlpenme, el que tiene que avisar es él, a vos. Sí, más que nada porque la señora le daba el teléfono a él y le dije, escuchame una cosa, Lio, vos de tu vida podés hacer lo que quieras, que igual me parece bastante bizarro, porque mirá que hay cotorritas y pitulines para elegir y vos vas a agarrar. ¿Y qué te querés? Bueno, a ver si se la muestra, sí. No, 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 no. Me tiene que avisar porque tienen una amiguita en común. Porque hay un cambio que vos le tenés que explicar a las chicas. Eso sí, él puede hacer lo que quiera. O sea, ellos como padres, porque a la hija de ellos no la metieron en la cama, la metieron a mi hija, que le tenés que explicar que ellos hoy son parejas, porque los chicos lo pueden entender eso. No, eso sí, totalmente. Me notan un quilombo, papá duerme con cualquiera, nos meten en la cama. Pero es un muy bizarro. Aparte van una vez cada vez cuanto a la casa del padre. Quiero saber qué te respondió él. Él me dijo, ¿te puedo llamar? Y le dije, sí, llamame ahora y rápido le digo, pues estoy volando. Entonces me dijo, no, cuando estés tranquila. Le dije, no, llamame ahora. Y no me contestó más. Nunca más. Igual, Cintia, eso de mirar que hay cotorritas, él tiene derecho si quiere a salir con ella. Por eso, pero no es el tema, mi punto no es la pareja. Si no es la pareja. No, no, ni la pareja. Ese es un tema típico que pasa, bueno, lo vimos públicamente en Nicol y Cubero también. Sí, pero no había amiguitas de por medio. Cuando apareció en Moyano, como que no, bueno, Cubero la reclamaba. No, no, eso sí, eso sí, digo, pero es distinto en este caso. Es muy distinto. Estuvo en la casa. No, bueno, pero por eso digo, ¿a quién meten en la casa? Yo te puedo contar algo, mi hija lo contó re natural, o sea, no es que es un trauma para ella. Pero hay un tiempo para hacer ingresar a alguien a la casa de uno. Pero pará, yo la semana pasada, la nena vino a mi casa, ¿entendés? Ah, la semana pasada fue. Sí, sí, no sé si fue la semana, cuando fue el cumpleaños de ella, que ellos, que en mi barrio permitieron a seis personas, le invité una amiguita a las nenas. O sea, tenías una relación. Si es la mamá de la mejor amiga, le tiene que avisar. A mis hijas. No, no. Son cuatro nenas que se llevan súper bien y en el grupo de la más chica mía son tres nenas que se llevan súper bien y un varoncito. Entonces, tienen grupo los chicos. Bueno, y la nena estuvo, mirá si le pasa a mí, que está la nena que no sabe de la relación de ellos. La hijita de ella. Mirá, y dice, ayer mi mamá durmió con tu papá. ¿Qué hago yo, chicos? Mi pregunta sería al revés, claro. ¿Qué hago? Si vos saldrías con el papá de la nena, ¿qué pasaría? Yo lo primero que hago es levantar y pensarle. Un escándalo. ¿Qué te dirían de la palabra? Ellos harían un escándalo. ¿Cómo sería la mirada ajena, digamos? Soy la trola más grande y estoy prendida a fuego en toda la televisión. Pero, imagínate esa situación. Es verdad. De que mi hija, porque mi hija lo contó natural en la mesa, que con mi mamá dijimos, ¿qué hacemos y qué respondemos? Yo le dije, bueno, mis hijos son novios. Quiero decirte algo, lo bueno es eso, que tu hija dentro de todo lo tomó orgánico, no le pareció nada. Entonces, la chica lo está tomando bien, entonces, la chica lo está tomando bien y ahora los adultos, que también pueden tomar, porque vos saliste, tuviste novios después de separarte, Baclini, etc. Él también tiene derecho. Pero mirá. Ahora, perdón, quiero decir eso. Entonces, ella, lo interesante, porque como dice Ángel, que es muy inteligente lo que dijiste, que... Gracias. Sí, pero es verdad, hay que seguir el ritmo. Tanto me sale algo más o menos decente. Porque hay que seguir el ritmo del chico. Claro. O sea, ¿cómo va el chico? Sí, pero hay un proceso que le tenés que explicar. Mirá, si la nena estando en mi casa, mi hija le tira, ayer mi mamá durmió con tu papá. ¿Qué le explicó a la nena? Ya lo deben haber hablado. Porque aparte, si yo le digo, no, pavada de chicos, es mentira, la nena dice, no, no es mentira. Yo diría que la última en enterarte fuiste vos, lastimosamente. Sí, como siempre. A mí, o sea, sí, yo siempre me enteré la última. Pero ponele, yo te lo he trasladado a Baclini. Cuando Baclini entró por primera vez a mi casa, yo agarré, tanto Martín como yo le avisamos, que iba a ingresar, porque primero tengo hijas mujeres, y es un respeto que... Es un miedo para la otra persona cuando te separás. Le dijimos, mirá que van a conocer a mi pareja, la voy a presentar como a mi pareja, y se le avisó todo, lo mismo el día que se quedó a dormir. Me parece que si acá hay un vínculo entre los chicos... Esa sos vos, lo que vos haces. Perdón, sigo... El otro hace lo que se le canta. Sí, pero pasan de ser amiguitas hermanastras, es medio order. Sí, Cintia, te pregunto esto. Esta es la primera relación que tiene Matías, es el nombre de otras. No había tenido otras. Y durmió también con otras mujeres, o sea... No, no, no. Pero así serias, no. Esa es la primera vez. O sea, nunca te llegó ningún comentario de las chicas. No, no, gracias a Dios, justo el día que iban a ir a un asado, que terminaron reboleando con cerveza, así con una novia que tuvo... Perdón. Me lo perdí. Por suerte, justo ese día, dije, las chicas no pueden ir. ¿Pero crees que es una relación seria esta? Por ahí es una buena relación. No sé, no me interesa, pero me parece que sí me interesa. No, pero está bueno que se interese. Digo, esto posta porque, digo, ya que llegó a esta instancia, y quizás hasta ahora, no sé, no ha tenido los recursos, evidentemente, emocionales o intelectuales, para contártelo y para comunicártelo como corresponde. No le da la cabeza. Una persona que es seria a ninguno de los dos, ¿eh? Porque manejarse así con mis hijas, porque con la hija de ella no se manejaron así. Con mis hijas se manejaron mal. Ya meterla a la cama sin explicarle que ellos dos se están formando pareja y que deja de ir, deja de ser una relación de ella, la nena, no quiero decir el nombre, pero la nena, ya no es más tu amiguita, pasan a ser familia. Hay un proceso que se lo tenés que explicar. Igual por estar de novio y los padres tampoco pasás a ser familia. Perdón, la nena... No, con las nenas considero familia de todas las parejas. Pero depende cómo avance la relación. Claro, mira si va para ser todos familia.